Campo infantil La canción de los vegetales ven con nosotros a cantar Brocoli, zanahorias y patatas, coliflores y tomates Come mucho brócoli, es muy sano para ti Es muy verde y muy fresco, cómelos verás que bueno Come mucha zanahoria, es más rica que una torta No lo olvides, ten presente que es un genial ingrediente Come muchas espinacas, son muy frescas y sabrosas Te darán mucha energía las guerras todos los días La canción de los vegetales ven con nosotros a cantar Brocoli, zanahorias y patatas, coliflores y tomates ¡Sí! 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 ¡Siete en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar y todos rodaron y uno cayó! ¡Pango! Eran seis en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar y todos rodaron y uno cayó! Eran cinco en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar Y todos rodaron y uno cayó presa Eran cuatro en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar Y todos rodaron y uno cayó naranja Eran tres en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar Y todos rodaron y uno cayó manzana Eran dos en la bala y el más pequeño dijo a rodar, a rodar Y todos rodaron y uno cayó sandía Era uno en la bala y el más pequeño dijo adiós Ah, uva Campo infantil